¿Qué está haciendo Álvaro Uribe en las comunas de Medellín? ¿Qué legitimidad puede tener este personaje que renunció al Congreso de la República para evitar que la Corte Suprema lo siguiera investigando por manipulación de testigos? ¿Qué tiene acusaciones en diferentes tribunales del país por violaciones a los derechos humanos? ¿Qué no ha respondido por la masacre del Aro, por la masacre de la granja? Está recorriendo las comunas de la ciudad desesperadamente. Dice que para acercarse a los jóvenes. ¿Cuáles jóvenes? Los jóvenes que estigmatizó durante toda su campaña política en los últimos 20 años. Aquí no vamos a permitir que los herederos del narcotráfico, que los herederos del paramilitarismo, retomen el poder bajo sus banderas de oscuridad. Que instalen en la ciudad otra vez las lógicas de la seguridad democrática para repetir la Operación Orión. No vamos a permitir que el uribismo y sus aliados vengan a privatizar las empresas públicas, como siempre lo han hecho. Este señor tiene más de 70 años y se niega a retirarse de la política. Cuando lo vean, en las comunas pregúntense. ¿Qué intereses oscuros hay detrás? ¿Cuál es el desespero por recuperar la alcaldía de Medellín? Y sobre todo, si son jóvenes, aléjense. Hay 6402 razones para desconfiar de sus intenciones. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias. Gracias. Gracias.